Álvaro Núñez, Luis Micruz, Alex Carbonell, Perayo Fernández y Víctor Barbera. Ahí está Román Vega, echando abrazo partido. De nuevo Chadí para Román Vega. Bien, de nuevo Román. Bien, fácil, a las 5, Intercity Nastic, también a las 5, Calahorra. Partido muy trabado, pero futbolístico. Ese balón, Stannis, va a recuperar a Aranda. Por el centro, intenta colocar ese balón a la espalda de la defensa del Barça Athletic, toca Román Vega. Finalmente, Perú Rodríguez, de nuevo Borrocha Tegui. De nuevo el cuero para el capitán, para Joaquín, pierde Joaquín, falta clara. No pita nada del árbitro, se lleva ese. Presión altísima de la Real, eh. Pero lo ve claro, combina con Arnautenas. De primera para Román, otra vez la Real que se va arriba. Román Vega, a Do, Aranda, Román Vega. Toma físico de la impresión. Oiga, marca Sado. Román, Aranda. Román, toda la ventaja para el combinado de Donosti Arra. Xadirriyat, Román, Stannis. Riyat. Con Román Vega en defensa. Perú Rodríguez, balón para Joaquín. Toda la ventaja para Román Vega. No debería haber dejado botar ese balón, se está complicando la existencia. Ani Garrido. Juega Chadi. Román Vega, Aranda, que pierde. Eder, ante el Joaquín. Es complicado. Rechaza de nuevo Joaquín y acaba rechazando en largo Eder García. Se la lleva Azcune. La velocidad de Azcune con Román. Azcune. Román Vega, sin falta Alegrita Arnautenas. Recibe la... Xadir con Román Vega. Va a sacar el propio Aranda con Román Vega. Cambio de juego del argentino para evitar que el Barça esté cómodo. Y creo que no hemos estado cómodos. Román Vega. Ya dejaría la zona no de playoff. Concretamente a tres puntos. Bueno, Soperu Rodríguez. No ha salido ese balón, indica el asistente. Este tampoco. Y este tampoco. Román Vega. Sigue la presión muy alta del equipo Churi Urdín. Qué buena sotana de Román Vega. Qué buena sotana sobre Eder García. Tanto del empate. Ilías. Román. El mano a mano ahí con Alberto Dadie. Podría haber centrado. Prefirió seguir con la posibilidad absoluta. Es el equipo de Rafa Márquez. Román. Tira ese balón atrás para que juegue Ilías. En cargo de Azcune. Azcune para la incorporación en banda del capitán de Joaquín Gabilondo. Centro que rebota en Román. Primera federación. Balón que recupera Ilías. Jugando con Román Vega. Fabio Blanco de nuevo para el argentino. El centro. Y el Barça eléctrico de momento uno más que los Navarros. 33. Y entra Zalaya. Lotería. Gracias.